¡Suscríbete! ¡Casa Cantantes Kids! En el capítulo de hoy, nuestros 30 casacantantes tendrán una jornada de entrenamiento con el director artístico y creativo de la Fundación Ocaña Talent, Joan Moncada. Esto desde el Colegio José Eusebio Caro. ¿Quieren saber cómo les fue y en qué deben esforzarse aún más para seguir dándola toda en este reality? Pues los invitamos a que no se desconecten del capítulo de hoy. Antes de ver todo lo que trajo esta linda jornada, vamos a conocer quiénes son los 30 semifinalistas. Ya llegan las semifinales en Casa Cantantes Kids. No se lo pierda, las mejores 30 voces y presentaciones a lo largo del evento cultural y musical más importante de la región. Llegan las semifinales. Todo por Azucat TV San Jorge. Casa Cantantes Kids A continuación veamos a los participantes que hacen parte de la comuna número uno y quienes están a cargo del jurado Fabio. Dime que me equivoqué, dímelo y lo arreglaré, espera solo un segundo que yo no sé, cómo quieres que sea fuerte si te perderé. Muy alto en algún lugar. Quiero estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo, de que tú seas el amor de mi vida, de que te quiero como yo te quiero. María, María, María. Ahora veamos a los talentos que hacen parte de la comuna número dos. Ellos están a cargo del jurado Fallon Camargo. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte está bachada, ya lo sé. Voy a atreverme esta vez a enamorarte. Voy a atreverme esta vez a buscar más amor en ti. Y esta vez, padre yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh mi señor. Y no puedo compararte, ya no he conocido a nadie que te iguale. Eres el mejor de todos para describirte, las palabras sobran. A continuación, los niños y jóvenes que hacen parte de la comuna número tres. Ellos están a cargo del jurado Moncada. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ven, que al engañarme te engañas tú misma. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Salías de un templo un día, llorona cuando al empezar yo te vi. Nuevamente el jurado Fabio hace presencia, esta vez con los niños de la comuna número cuatro. Hoy me arrepiento y quisiera llorar porque sin él no he podido ser feliz. Si he cometido un error pediré que me perdone. No, 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 no. ... Aquella rosa muerta en la calle es pida. Mensaje tras mensaje prepara a cruce a volar. Llevé afuera y estoy en paz sin ti Ya pasó, ya sufrí, no pesas en mi cuerpo Es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y a la comuna número 5 tenemos a nuestro jurado Falón Veamos a sus participantes Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Tenemos que vivir lo que te pasa No pongas esa cara No pongas esa cara Y aunque del amor no entiendo Qué re bonito sentía En un papelito blanco Y finalmente la comuna número 6 Liderada por Moncada Él también se encargará de preparar a los siguientes talentos Siento que tocarme ahora te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiela la inseguridad Hoy mi escuela está bonita Mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra Hoy aplauden mi actitud Compartimos cada sueño Tu sonrisa Tu sonrisa me ayuda a crecer Sé que cruzaríamos los siete mares Contigo hasta el final del mundo Yo iría Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti Una vez más Una vez más Y en mi sonrisa se me escapa No lo puedo evitar Porque lo sé Lo puedo ver Lo puedo respirar Todos dignos de estar en la semifinal Y bien, nos vamos hasta las instalaciones De la institución educativa José Eusebio Caro Donde disfrutaremos de esta jornada de diversión Que tuvieron nuestros niños Allí nuestra compañera Paula Lemus Hizo un cubrimiento del primer ejercicio de entrenamiento Con los chicos y chicas Donde se vio expectativa y mucha emoción Participación y aprendizaje La fórmula perfecta para llegar al éxito Todo aquí en Casa Cantantes Kids Los 30 semifinalistas de Casa Cantantes Kids Tuvieron la oportunidad de disfrutar de una jornada de entrenamiento En el Colegio José Eusebio Caro Donde a través de juegos, dinámicas, ensayos y demás Aprendieron nuevos trucos importantes para mejorar sus voces Y lograr una excelente presentación Mediante ejercicio de canto Joan Moncada identificó los errores vocales, musicales y corporales Que cada participante tuvo Sugiriéndoles diferentes ensayos Para mejorar y conseguir las mejores presentaciones musicales Que se desea tener en cada uno de ellos De igual forma hubo un gran espacio recreativo Para que los niños interactuaran de manera más lúdica Y pudieran vivir una jornada más divertida Corriendo por el caminero están Perseguidos rápidamente Por el patrón El tema musical con el que cada participante interpretó Fue elegido por cada uno de ellos en coordinación con Joan Moncada Pues es importante tener en cuenta que no solo es saber interpretar una canción Sino comprender que cada participante debe identificarse con el tema musical 5, 4, 3 Es que me encanta tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Es que soy fan de tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Esta siempre tiene que estar afinado Es que me encantan los besos Bueno pues me encantó el entrenamiento Yo creo que esto me va a ayudar muchísimo más Me pusieron pues para practicar la vocalización Para que cuando esté cantando mi canción en la próxima presentación Lo haga como más O sea sí Siempre teniendo presente la vocalización y la afinación Me puso unos ejercicios con un lápiz Y yo creo que eso me va a ayudar mucho para mi próxima presentación Para brillar Y ojo con la entonación Más que la afinación Porque sos afinadísima con la entonación Me pareció súper increíble el entrenamiento Y el reto fue mi entonación Y cambiar de canción para una canción más preparada Que tenía guardada Soy del mar espuma Soy triste lamento Soy basurita Otra vez que lo del triste como lo hiciste pero afinado Bueno el entrenamiento la verdad me pareció súper O sea me ayudó a muchas cosas Y los retos que me pusieron es mejorar mi nasalidad Y la expresión de los ojos Que sin reservas yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma lloraba Todos los días viendo las presentaciones de la Anuncia Cómo manejas a voz canción Bueno pues Los retos que me pusieron fueron Proyectar más la voz Y entonar en las afinaciones un poco Porque en estos momentos estoy arriba y bajo Mantengo afinada pero no No puedo bajar la voz Mirenme a mí Esta es la oportunidad Que hoy yo tengo frente a mí No es suerte ya Ahora esfuerzo hay que dar Es mi mejor papel Oh Antes de su risa Comienzo mi andar Mi sueño se vuelve en realidad Siempre que cantas Siempre estás agarrando la ropa En todas salís así Porque sin querer Uno no se da cuenta Sí y esto ya Sacas las manos de acá Y las sacas para acá Las puedes sacar así hacia arriba Pues me fue bien Y tengo que mejorar la respiración Lo de las manos Que un movimiento me puede servir en la canción Pero debo hacer más movimientos La expresión corporal Y también los ojos Cuando sienta nervios Necesito cerrar los ojos Pero tengo que también abrirlos Para que se vean mis brillos Y ya Los ojos no tristes todo el tiempo Porque cada rato El Aleluya también me lo cantaste así Aleluya Y esta es la canción No triste siempre Métete en una nota Más bien que estás caminando Por esas calles Recordando esa historia Bueno, a mí me pareció muy bien Este entrenamiento Ya que sé Que tengo que mejorar Que tengo que quitar Que tengo que exponerle Me pusieron a la vocalización Vocalizar mejor Los gestos Y pues Me verán en estos días Cantando súper bien Aprendemos que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Y brotan Como un malantía Las mieles Del primer amor La conciencia De la respiración Tranquila De la noche Cuando uno está durmiendo Que se infla el estómago Ese es el diafragma Es acá Primero Pues me pareció muy bueno Porque nos corrigen Y nos enseñan Que tenemos que hacer Para la nueva audición Y me corrigieron Que respire Y que la respiración Dure más tiempo Hay como una manía De la cantante De Vallenato Y es que Se descompone mucho ¿No? Mira Quedate quieta Estilizate Pues me pareció bien Porque es una ayuda muy grande Pues el reto que me pusieron Es la afinación Que necesito mucho eso Y yo quiero arreglar eso La afinación Mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta ¿Qué crees que te falta? Un poquito más de movimiento En la expresión corporal Y en el tono de la voz Que no me salga Me pareció muy bueno Porque de manera de que Aprendemos Por ejemplo Si cantamos bien Porque cantamos bien Entonces Nosotros mejoramos Lo que debemos Lo que no lo hacemos También lo podemos mejorar Y el reto que me pusieron Fue quedarme un poquito quieta De manera de que ya Mi canción no es No es como para moverse Sino así como De quedarse en un puesto Y la otra De no mover tanto las manos De manera porque pues De manera de que Uno se proyecta De manera que es Con la cara y con los ojos Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Fue lo más bello Que un día Te quedaste Y ojo Las manos no tienen que estar diciendo Lo que yo digo Ahí es donde digo que Cuando se abusa de las manos Las amarramos Vulgarmente se dice Pues me pareció Súper bonito Nuevas experiencias Cosas que tengo que arreglar De mí misma Cosas que tengo que corregir Por ejemplo Uno es la afinación La expresión corporal también Y el reto que me dejaron Fue la expresión Las miradas Los sentimientos que transmite Yo maldigo a mi cordura Palomita llévame Da mi paz y da mi guerra Da mi aliento Cuídame Clavelitos en tu pelo No te entiendo Algunas palabras Yo maldigo a mi cordura Palomita llévame Me pareció Bastante importante Porque me explicaron Lo que tenía que mejorar Que son los matices Que es como Empezar primero En una entonación Pues suave Como un matiz De algo Suave Sí Y luego Si llegar a un punto En donde yo explote Para que se vea Como la evolución Y también La vocalización Ya que tengo los brackets Pues tengo que trabajar Más en eso Y vocalizar todo Lo que digo Para que se entienda Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Había una rancherita Mira como matizó ahí Con el falsete Mírame a mí Escuchame Exíbase más El reto que me dejaron Fue matizar y suavizar Y esas críticas Son mejores Porque uno va mejorando más La vocalización Por ejemplo La matizar Suavizar Aunque soy niña Quiero contarles Que tengo un Dios Que es poderoso Siempre me cuida Es amoroso Es amoroso Tengo un Dios Maravilloso Bajar Necesito que afines más ¿Cómo afinas? Con los ejercicios que dejen en el Whatsapp Ten el tono adecuado Y que no se vaya por las ramitas Para que se escuche correctamente Me pareció Bien Porque ahí donde uno aprende a cantar Y hacer cosas Pues los retos me dejaron fue La entonación La afinación Y la entonación de mi voz En los caminos Ver correr A la justicia Y la verdad Amo esta tierra Donde nací Soy colombiano Hasta morir En tiempos buenos Son tiempos malos Por lo que amo Me quedaré Puede ser de varias maneras En este momento Una proyección solo para vos y para mí ¿Cierto? Y en este momento Una proyección para vos Para mí Para todos los que están en el salón Que expandiera mi voz Y que Lo hacíamos fuerte Las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más Y está bien en el tono Cumple Cumple el tono Pero no tiene vida Entonces como un corito ahí Y esta canción dice muchas cosas ¿Sabes de qué trata la canción? ¿Sabes de qué trata la canción? Más o menos Ahí está el primer reto Sabes de qué habla la canción Segundo Buscar más matices En la voz Practicar la afinación Y la Vocalización Decime Vocalización Vocalización Sion Sion Abrime más Vocalización Vocalización Muy bien Que tenía que practicar La vocalización Este La Entender de qué se trata La canción Al contemplar tanto amor No queda más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplar de la cruz Al contemplar tanto amor Si es esta Tienes que empezar con contundencia No flojito Y en el coro a reventar Porque los primeros 15 segundos Son lo más importante ¿Listo? Ustedes Soltar las malitas Cerrar los ojos Inhalar La expresión corporal Buscar más formas con tu cuerpo Y La entonación ¿Vale? La entonación y la expresión corporal Muy feliz y segura Con actitud positiva Y pues me siento también muy emocionada Porque yo Pues voy a dar todo lo mejor de mí Bueno por ahí Escuché que estás preparando Una canción católica Muy bonita ¿Qué sientes Al saber que vas a cantarle a Dios En esta audición? Pues muy feliz Porque yo todo Se lo pongo en las manos a Él Porque yo siempre he orado Pues todas las canciones Que yo he cantado Que me he sentido así como segura Gracias a Él Y por eso debo que agradecerle a Él Adiós Padre Mío Te fuiste para el cielo Pero aquí quedaron Tus buenas acciones Hoy por eso Te canto con el alma Sé que desde el cielo Tú escuchas mis canciones Dicen que le toca trabajar también En la nasalidad Porque me estás cantando Así Otra vez Otra vez Pero con este la canola Adiós Padre Mío Te fuiste para el cielo Listo Quítatelo ¿Siguiste lo que pasa? Así te tenés que cantar Muy bien Muy feliz Muy emocionada Muy nerviosa De todo Cambiamos la canción Adiós a mi viejo Una canción de mi autoría Bueno De la autoría de mi papá Y con mi voz La grabamos Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Solo esas dos Escuchame Que te estoy afinando ¿Por qué? Hacelo ¿Por qué? Hasta ahí Necesito que practiquen La canción Pedacito por pedacito Y cada Cada pedacito Hoy en mi ventana Brilla el sol Que se escuche igual Al artista original Que llegan los super solos Que se escuche igual De afinado Que tenía que practicar La voz Que practicar Frase por frase Y oírla a cantante Para poder imitarla Mucho mejor Y que me salga mejor La canción Bueno Que tenía que subrayar La hojita Con colores Para Para que se viera más bonita Y así Practicarla mucho mejor Yo me cuido sola Cuando me enamoro Si sale el corazón herido Pues ni modo La vida no es para vivir De a poco No siempre se consigue todo Yo también le he sacado Lágrimas a otros De derechita Saque esa carita Para arriba Sácala Ahí Estás cantando Buya carita Como escondiendo Tu carita Que es divina Además Entonces tenemos que Trabajar la expresión Y tu voz está de ahí Pues Lo que me dijeron Es que trabaje un poquito más En la entonación Y que cante un poquito más fuerte Que se escuche en todo Y que me pidieron Que trabaje en una coreografía Para el coro Así que vamos a ver Cómo me va Podría morir Y esperarte Una vida Por mil años más Y también toda la vida Por mil años más Amarte por mil años más Los meligmas Por mil años más Si lo vas a hacer Si no es mejor que lo hagas Por mil años más Así es Porque si vas a hacer un meligma Tienes que hacerlo bien Luego haces el calentamiento Luego haces el ejercicio de afinación Vas a escuchar tres veces La canción original Solo escucharla Sin cantar una palabra Solo escucharla Como ella canta Y luego si la vas a empezar a practicar Encima de ella primero Varias veces Y luego solo la pista Pues mis retos fueron Que tengo que trabajar En los melismas Que tengo que escuchar la canción Muchas veces Y luego practicarla Y afinarme Grabé en la penca De un maguey Tu nombre Unido al mío Entelazado Como una prueba Entre la ley Del monte Que allí estuvimos Enamorados Hay que ponerle más vida A la canción Porque lo estás haciendo Como por cumplir El requisito de la afinación Necesito que no cantes Tan nasal ¿Listo? Los retos que tenés Hacer los movimientos Y que salga la voz Más del diafragma Al paladar Y no la nariz Y vas a hacer Los ejercicios De calentamiento De afinación Que están en el grupo Muy bien Y muy emocionado Que me dejaran participar En este Cazacantante Skit Bueno, retos ¿Qué retos te pusieron? Que me saliera Del diafragma Y que saliera derecho Por aquí No que me encarga Así Así que Corre, corre Corre Corazón De los dos Tú siempre Fuiste El más Veloz Hoy se cumple Un mes Que ya no Me ves Te fuiste Nada más Quisiste Renunciar Quererme Vamos a trabajar La nasalidad O sea Que no se te escuche Cantado como por la nariz Y le explicas a él Cómo es No se me note mucho La nasalidad O sea Que canto por la nariz Y no por el pecho El ejercicio Que me mandó Es taparme la nariz Y hablar así Como estoy hablando No que me salga así En la otra podemos entenderlo Pero como es tan bajito Se va a escuchar muy pasito No te vamos a entender Y casi 30 segundos Esas tropas O más Me sentí muy bien Muy emocionada Y Y Me parece bien Este Los retos que me puso El profesor Un cambio de canción Porque la otra Me quedaba muy baja Y si le subíamos el tono Me quedaba muy alta Y también Fortalecer La expresión corporal Dándole pasos Suaves Y ahora Solo escucho Como intentas Ponerle las riendas Pobre Masoquista Tienes que salir De tu zona de conforme En el canto Y es que todo eso está bien La ropa La expresión está bien Pero la afinación Está muy Flop El reto ahorita es La afinación Ojo Dana La afinación Y el tiempo Y lo hacemos Con esos ejercicios ¿Listo? Bien Y tengo que practicar más Mucho más Para seguir adelante Y ser mejor Para ser mejor Y pues Para que los jurados Me digan que sí Y seguir adelante El macho irracional Que tú me gustes No te da derecho A comportarte igual Que un hombre medieval Poder enderezarte nuevamente Y llegar acá Para que no sea el bailadito Este siempre Y sea mucho más show Y aproveche toda la escenografía Que va a haber ¿Sí? Todo ese poder ¿Listo? Me sentí muy bien Me sentí muy bien Ya que este El profe Johan Me corrigió mucho Este Y pues lo voy a poner En práctica Para que en la semifinal Me salga Lo más Bien posible Me dieron los retos De más interpretación Y más vocalización Después de estos ejercicios De entrenamiento Vamos a conocer Cuáles son los sueños De cada participante Pero antes Vamos a agradecer A nuestros patrocinadores Y anunciantes Que hacen posible Casa Cantantes Kids Usted está viendo Casa Cantantes Kids Gracias al patrocinio De supermercado La Merced Con la mejor oferta De productos De alta calidad Y a bajo costo Ubicado en el centro comercial Ciudad de la Norte Su objetivo siempre ha sido Servirle a la comunidad Buscando satisfacer La necesidad De sus clientes También con el patrocinio De la Universidad Francisco de Paula Santander Secciona Lucaña Edgar Sánchez Director Y por supuesto A los siguientes anunciantes Que también apoyan A los niños y jóvenes De la región En el campo musical Tecnicampo Soluciones agropecuarias Distribución y comercialización De abonos Plagicidas Y productos químicos Orgánicos e inorgánicos De uso agropecuario E industrial Material de construcción Sanitarios Artículos Y herramientas De ferretería Maquinaria Equipos agropecuarios Y productos farmacéuticos De uso veterinario Capacitación Y asistencia técnica Profesional A las asociaciones Campesinas Estamos ubicados En el mercado público Tecnicampo Tecnicampo Tecnología al servicio Del campo Buscas la última tendencia En moda La mejor calidad Y el mejor precio Full Moda JL Es el lugar ideal Donde encontrarás Prendas exclusivas Para dama Luzas Vestidos Falda Shores En tela Y en jean Bragas Pantalones Marca Zoe Y Elena Botelli Pantalones Camuflados Y más Estamos ubicados En la calle 11 Número 1126 Centro Te esperamos Doctor Javier Orlando Sánchez Especialista en cirugía plástica Abdominoplastia Prótesis de mama Y lipoescultura Valoraciones Desde las 5 de la tarde A 7 de la noche Doctor Javier Orlando Sánchez Es especialista en cirugía plástica Estamos ubicados En el edificio San Agustín Torre Club Consultorio 18 Bross En el edificio San Agustín Evasivo En el edificio San Agustín Los En el edificio San Agustín Expo S.A. Trabajamos diariamente por brindar servicios de calidad, cobertura y continuidad a la comunidad ocañera. Por esta razón, estamos realizando la obra de optimización de un tramo de red de acueducto y alcantarillado en el barrio El Cementerio, con una inversión de más de 254 millones de pesos, que incluye la pavimentación en concreto del tramo intervenido, lo que beneficiará a los usuarios del sector y mejorará la movilidad en la zona. Para más información, comuníquese al 561-3020. Expo, la empresa de todos. Desde las cálidas tierras colombianas, en las que se crían las mejores razas de ganado, te traemos los más finos cortes de carne en Bacanos. Carne deliciosa, apetitosa, exquisita, que está para chuparse los dedos. Preparada al mejor estilo parrillero de la ciudad. Carnes jugosas e inigualables, que solo encontrarás en Bacanos. Sabor a carne de verdad. Asesorías, diseño y mantenimiento. Casa Eléctrica. Materiales eléctricos en general. Ninfa Constanza Sánchez Lobo. Calle 10, número 1437, centro. Teléfonos, 561-0262, 316-533-0782. La Casa Eléctrica. Restaurante Boyacá ofrece su servicio todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Toda nuestra tradición y sabor colombiano. Disfruta de nuestros deliciosos almuerzos ejecutivos y a la carta con el mejor sazón y precio. Contáctanos al 313-256-4219 o al 562-5756. Ubícanos en Acorzú. Necesitas grabar y producir tus canciones. Necesitas promocionar tu marca y tener contenido de calidad. Somos Viver Music. Productora musical y audiovisual. Trabajamos para ofrecerte la mejor calidad en tus proyectos. Grabación, mezcla y masterización profesional. En el Melon Market encuentras gran variedad de productos, licores, comida para mascotas, hogar y mucho más. Excelente variedad de emplazorita de comida, descuentos espectaculares en licores todos los fines de semana. Servicio a domicilio. Espera próximamente nuestro Melon Fit con todos los tipos de productos orgánicos. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer a tiempo los días de descuentos especiales. Pensando lo mejor para ti, contamos con corresponsales bancarios de Bancolombia y Banco de Bogotá. Atendemos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. El Melon Market, todo lo que buscas. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor AgroPocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y AgroPocho trabajando. AgroPocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. AgroPocho, el portafolio agropecuario más amplio del oro. 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 Efectivamente hizo su aporte para ayudar con los costos de la realización de Casa Cantantes Kid. Muchas gracias al senador José Luis Pérez. El destacado dirigente José Luis Pérez siempre se ha caracterizado por ser promotor del arte y la cultura. Por ello se trasladó a las instalaciones de Azucap TV San Jorge para aportar en sus gestiones a nivel nacional. Por lo que en medio de la entrevista se pudo dar cuenta de este gran proyecto de orden cultural y decide apoyarlo. Le solicitamos la ayuda al senador José Luis Pérez a través del amigo Juan Manuel Reyes y ya tenemos respuesta inmediata, Gabriel. Yo le dije, cuéntaselo usted a los televidentes, se va a unir a este proceso de formación cultural. Senador, muchas gracias de antemano. ¿En qué consiste? Bueno, Giovanni y Gabriel, primero permítanme felicitarlos y eso por supuesto me compromete y me anima a decirles públicamente que voy a aportar 10 millones de pesos. 10 millones de pesos a este esfuerzo que hace TV San Jorge, Giovanni, Gabriel de Casa Cantantes Kids. Y que esos 10 millones de pesos seguramente van a ser importantes para que los ganadores al final, voy a seguir yo, Casa Cantantes Kids, de aquí en adelante con mucha expectativa y con mucha emoción. Para que quienes ganen al final tengan la oportunidad de ir a una ciudad que tenga todo un desarrollo en grabación, en producción y que puedan buscar salir adelante en la vida como artistas. Y lo hago con mucho afecto, esos 10 millones de pesos, Giovanni, Gabriel y todos quienes me están viendo y me están escuchando serán entregados al 15 de octubre. Que espero que sea una fecha apenas oportuna, que ya el programa va avanzando y va clasificando los mejores. Al cabo de un tiempo el senador José Luis Pérez cumple con lo prometido y logra que se lleve a cabo con total éxito todo lo que conlleva este gran formato. Lo primero que debo de decir es que debo felicitar a TV San Jorge, a todos ustedes, en especial a Giovanni Torres, quienes han iniciado una cruzada con Casa Talentos, que lo que busca es fomentar la cultura, animar el espíritu de los niños y de las familias. Los mejores cantantes están en los hogares más humildes, en los hogares más pobres. Ustedes miraron hacia allá. Eso merece un reconocimiento ciudadano. De mi parte, una expresión de solidaridad está puesta en Casa Talentos. Y quisiera seguir acompañando este proceso. Y quisiera también dar cuenta y estar pendiente de los ganadores, que TV San Jorge y esos niños que avanzan en ese propósito puedan tener en cuenta mi teléfono y puedan tener en cuenta mi entorno para poder seguir alimentando la ilusión de que un niño de la provincia de Ocaña pueda llegar a ser un gran artista nacional. Y eso lo van a lograr ustedes. A su cap TV San Jorge agradece infinitamente al dirigente José Luis Pérez por su aporte para con los sueños de nuestros niños. Regresamos a Casa Cantantes Kids. Haber llegado a esta instancia ya es un logro enorme para la mayoría de los semifinalistas. Pero Jordi, hay unos que quieren ganar el concurso, pero también tienen otros sueños por cumplir. Casa Cantantes Kids busca que nuestros 30 niños puedan disfrutar al máximo este reality para que así logren llevarse gratos recuerdos para sus vidas personales y profesionales. Durante esta jornada de entrenamiento desde el Colegio José Eusebio Caro, cada niño tuvo la oportunidad y el espacio de expresar sus sueños y demostrar que ser el ganador de Casa Cantantes Kids es uno de los logros a corto plazo que quieren cumplir. Nuestros 30 participantes viven continuamente la magia de la música con más intensidad, aprendiendo que no solo es cantar, sino expresar cada palabra con amor e intensidad. Casa Cantantes Kids día a día se esmera por conseguir que nuestros niños finalicen este gran reality con amor y mucho conocimiento en el mundo de la música. Mis sueños son ser futbolista, viajar por el mundo, vivir en otro país y ganar el concurso Casa Cantantes Kids. Mi sueño es viajar por el mundo, montarme en los mejores escenarios que hayan, ser una cantante muy profesional, hacer giras, hacer canciones muy lindas con muchos sentimientos bonitos y también otro sueño que tengo es ser actriz. Mis sueños son ser futbolista, cantar, viajar por todo el mundo, tocar muchos instrumentos, tocar la guitarra, ir a muchos conciertos y hacer todo lo que me gusta. Mi sueño es viajar por el mundo, montarme en un escenario grande, ir a París, ser cantante, ser actriz, tener una casa grande. Mi sueño es ser cantante profesional, tocar el piano, ser comunicadora social y pues también así tener una casa grande en Bogotá. Mi sueño es llegar a unas grandes tarimas, unas grandes ligas, unas tarimas en México, viajar, tener muchas cosas, ser un gran cantante. Y muchas cosas es muy bonito ser un cantante, ser un cantante reconocido por toda la gente. Mi sueño es seguir adelante y ser un cantante reconocido, viajar a otros países, comprar un carro, casa. Para que la gente me reconozca, seguir adelante y ser feliz a mi familia. Mi sueño es ganar este concurso y ser un futbolista reconocido. Mi sueño es ser la mejor cantante del mundo y estar en un estadio muy grande para que todos escuchen mi linda voz. Mis sueños son, yo cuando crezca quiero ser actriz, cantante y crear mi propia empresa, quiero ser una empresaria. Y también me gustaría viajar a Estados Unidos, Nueva York y conocer el mundo. Mi sueño es cantar en público, viajar a Nueva York, a París, conocer a una famosa que se llama Ariana Grande. También quiero tener una casa muy linda, quiero ser chef, también quiero trabajar en comunicaciones audiovisuales. Y quiero tener grandes éxitos en mis trabajos. Mis sueños son ser una diseñadora profesional, quiero irme a Cartagena a estudiar diseño de modas, porque mi abuela es un sastre y yo quiero seguir sus pasos. También tengo un sueño de irme a vivir a Nueva York, a diseñar allá. Y quiero venir aquí a Colombia a visitar a toda mi familia, porque tengo familia alrededor de todo el mundo. También quiero ser cantante. Hola, yo me quiero ganar Casa Cantantes Kids, porque ha sido uno de mis grandes sueños. He luchado mucho para poder ganar ese primer puesto. Gracias a TV San Jorge y Ucaña Talent por esta bonita oportunidad que nos está dando. Mi gran sueño es ser un gran profesional, estudiar para ser un gran maestro de música o ingeniería civil. Y también cumplirle el sueño a mi madre, que es hacer una casa grande y a mi hermanita darle estudio y a mi papá ayudarle. Mi sueño es ser una cantante, llevar a mi mamá al mar, a mi papá y a toda mi familia. Yo quiero conocer a Gracie y a muchos otros cantantes. Y pues quiero hacer la carrera como la mejor hija de mis papás. Quiero que ellos se sientan orgullosos de mí. Y quiero lograr mi sueño, que es ser cantante desde pequeña. He querido ser una cantante y pues quiero hacerle muchos regalos a mi familia. Si llego a ser una cantante, si mi Dios me lo permite. Y pues quiero hacer que ellos se sientan orgullosos de mí. Mi sueño es salir adelante con la música y transmitir un mensaje a la gente. Y también viajar a muchos países. Mi sueño, les voy a comentar sobre mi sueño. Mi sueño principal es que el mundo se aprenda a mi nombre. Pero para poder cumplir ese sueño tengo que practicar mi voz. Y pues sé que es difícil, sé que es un sueño difícil. Pero sé que con ayuda del canal T de San Jorge y Ocaña Talent se va a poder cumplir. Quiero bajar por el mundo. Que yo pase por una calle y digan, ay ese es Daniel el que canta. Y pues que el mundo se aprenda a mi nombre. Mis sueños son, yo quiero ser cantante y ganarme este reality show de Casa Cantantes Kids y otros reality shows a nivel mundial. Y también quiero ser anestesióloga y darle un hogar a mis hermanos y a mi mamá y a toda mi familia. Y yo sé que voy a llegar muy lejos porque con la ayuda de Dios todo lo puedo. Mi sueño es ser una gran cantante, ganar muchos realities. También quiero ayudar a mucha gente, a muchas personas necesitadas. De pronto crear una fundación. También quiero ayudar a todos esos animalitos que están en la calle. Quiero llevar de viaje a mis padres, a mi familia, a todos. Y ganar este reality. Mi sueño musical es ser reconocida como una cantante famosa por todo el país. ¿O qué digo por todo el país? Por toda América. O mejor aún, por todo el mundo. Y vender mis canciones, discos, que la gente me escuche, escuche mi voz, mi potencial y mi talento. Muchas gracias al canal TV San Jorge por esta oportunidad que me vean. Mis sueños son principalmente que todas mis experiencias lleguen a dar frutos y así convertirme en una persona más realizada, más segura de mí misma. Y que logre hacer todo lo que me proponga. También me gustaría perfeccionar más mi técnica de canto y música. Y que las demás personas logren captar mis sentimientos, pensamientos y ese mensaje que quiero dar a conocer en mis canciones. También me gustaría estudiar tal vez una carrera que esté relacionada en el área de las ciencias. Que es por lo que al momento me siento más interesada. Mi sueño es, primero que todo, ganarme ese Cazacantantes Kix, que me ha dado la oportunidad Tele San Jorge. Porque siempre fue mi sueño entrar en un reality y me lo quiero ganar. Además porque acá voy a tener mucha experiencia, me van a dejar muchas enseñanzas los profesores, jurados y demás. También mi sueño es ser algún día una actriz, llegar a los grandes escenarios de la música, viajar. También ayudar a mi pueblo porque soy del corregimiento de Buenavista, tal vez arreglar una carretera. Arreglar casas porque tal vez hay gente que lo necesita, familias. Viajar por todo el mundo con mi familia, tal vez crear mi propia empresa. Y mi sueño también es ser una gran ingeniera civil. Mi sueño es ser una gran cantante, ganar este reality, viajar por muchos países y ayudar a las familias que lo necesitan. Mi sueño es cantar, llegar a muy lejos con el canto. Cuando sea grande quiero hacer una casa para toda mi familia y que todos vivamos juntos, con piscinas. Quiero viajar con toda mi familia. Quiero aprender de los demás. Y quiero tener mucha experiencia en la música para poder ayudar a otros que ya estén empezando. Me gusta mucho de eso y quiero conseguir mis sueños. Mi sueño es cantar, viajar, comprar muchas cosas, darles cosas a mi mamá y viajar con mi mamá. Hola a todos. Yo sueño con llenar de alegría a todas las familias o cañeras por medio de las melodías y de las canciones que interpreto. Deseo que con la ayuda de Dios pueda seguir creciendo musicalmente. Para lograr en un futuro cercano ayudar a muchos niños y niñas a hacer sus sueños realidad. Siguiendo el ejemplo de muchos artistas que han mejorado la calidad de vida de muchas personas por medio de este hermoso arte de la música. Deseo llegar lejos porque esto es lo que me hace muy feliz. Y esto lo podré lograr con la ayuda de Dios, de toda mi familia y de ustedes. Muchas gracias. Los 30 semifinalistas no contaban con la gran sorpresa que Camilo Pérez y Paula Lemus les tenían preparados. Asimismo aprovechando las hermosas locaciones, los niños y jóvenes grabaron su primer jingle. Donde la brisa, los árboles y el lindo paisaje fueron responsables para que cantaran con mucho amor. Los dejamos entonces con esta animación, pero ya saben en el próximo capítulo nos encontramos. Esto es Casa Cantantes Kids. ¡Chao, chao! Sueño componer de color a un mañana mejor, donde los niños canten. Sueño que se escuche mi voz, cantarle al amor y seguir adelante. Casa Cantantes Kids. Casa Cantantes Kids. ¡Suscríbete al canal!